Traders, ¿cómo están? Vamos a hablar de 5 consejos para cualquier tipo de trader, tanto novato como trader con experiencia. A menudo las personas en el trading siguen un patrón. Normalmente empiezan con mucha energía, con mucho optimismo, con mucho compromiso por sacar adelante este proyecto y en la medida en la que van avanzando aquellos que tenían algo innato para el trading van avanzando y lo van haciendo bien pero las otras personas que se van demorando un poco más resultan teniendo mucha frustración que llegan a un punto al cual incluso desearían no haber empezado en el trading porque obviamente no lo están disfrutando y no son felices y creo que hacia eso quiero enfocarme hoy. En trading, ¿qué es progreso o qué es fracaso? Es algo bastante subjetivo. ¿Acaso fracaso es no hacer dinero durante los primeros 6 meses? Quizás no. ¿Acaso fracaso es no ganar más o que el estado de pérdidas y ganancias de este mes no sea mayor que el anterior? Quizás tampoco. El enmarcar el progreso dentro incorrectamente puede generar mucha frustración y al mismo tiempo puede generar arrepentimiento en términos de las decisiones que se están tomando y cuando se ve en redes sociales, cuando se ve tantas personas arrepintiéndose, quejándose de decisiones que debieron haber tomado, decisiones que no debieron haber tomado, realmente llegas a un punto en el que preguntas, bueno, ¿y a dónde van a ir? Estos 5 consejos van muy relacionados con esas quejas que normalmente van y precisamente con el cómo empezar a disfrutar y cómo ser felices durante ese proceso. El primer consejo es que realmente cada trader se tiene que tomar su tiempo libre. El trading simplemente es una parte del juego de la vida. El trading no es todo en la vida. Hay que tener tiempo fuera precisamente del trading para empezar a disfrutar cosas diferentes. Cuando tú estás un poquito diversificado, lo hablábamos en el video de cómo superar las pérdidas, pero cuando tú estás diversificado disfrutando varias cosas al tiempo, tienes la posibilidad de encontrar el valor real en el trading y es ahí donde empiezas a disfrutarlo. Dos, el trading no debe ser tomado personal. El trading puede ser lo que sea, pero nunca va a ser personal. El trading nunca va a definir el valor que una persona como tiene. Yo creo que nos tenemos que alejar de determinar el éxito en el trading por la relación de pérdidas y ganancias que tengamos continuamente. Si tuvimos el mejor mes, no somos mejores personas. Si tuvimos el peor mes, no somos mejores personas. Esos resultados definen, precisamente son el resultado de un buen esfuerzo. Es la recompensa, pero no es la definición tuya como persona. Así que es importante desligar tanto el trading como tu concepto como persona. Tres, y muy importante, tienes que valorar el poder hacer trading. Eres un afortunado, por muy largo que sea, por muy corto que sea el proceso, el poder hacer esto para ganarse la vida, para tener un ingreso extra, yo creo que no todas las personas tienen esa capacidad. Así que de entrada tienes que ser un agradecido por, por lo menos, vivir la experiencia de hacer algo diferente y de ser muy diferente al resto de las personas que encuentras. Porque cuando tú haces esto, eres como un fuera de serie, por así decirlo. Obviamente guardando la humildad. Pero tienes que ser agradecido. No todas las personas tienen la capacidad y la oportunidad de hacerlo y tú eres uno de ellos. Haga cosas diferentes del trading. Inscríbase a clases de fútbol, a clases de tenis, a clases de golf. Si le gusta el deporte, inscríbase a clases de ajedrez. Inscríbase a algo diferente. Léase libros que sean de literatura completamente diferente al trading. Haga cosas diferentes a lo que es su trabajo o tiempo completo, que en ese caso es el trading. Y cinco, y muy importante, fallar. Está bien fallar. Al fin del día, cada fallo, en lugar de ser una amenaza, es una gran oportunidad precisamente de mejorar. Si ustedes supieran cuántos fallos, personas como yo, que tenemos muchos años, que aún creo que tengo pocos años, voy para seis años de experiencia, pero aún con seis años de experiencia, si ustedes supieran cuántos errores comete durante la semana, se sorprenderían. Y no necesariamente un error es cuando pierdes dinero, un error es cuando cierras una posición antes de cuando pudiste haber ganado más y lo cerraste por otros motivos. Así que fallar no está mal. De hecho, fallar está bien. Incluso siempre vas a fallar. Así que acepta cuando fallas. Dicen que solo un artista es capaz de identificar en qué tiene que mejorar. Te quiero decir algo. Si tú llevas un proceso, si estás haciendo tu mejor esfuerzo por hacer las cosas bien, si estás haciendo todo, si tienes una ética de trabajo impresionante, una buena ética de trabajo por llevar tu trading al siguiente nivel, ¿cuál es la intención de preocuparte por el resultado? No hay necesidad de preocuparte por el resultado. Al fin del día, el resultado tiene que ser coherente con esa ética de trabajo que tienes en el tiempo que tiene que ser. Así que espero que sea de provecho, espero que sea de utilidad. Cualquier pregunta que tengan, háganosla saber por favor en los comentarios. Suscríbase si no lo han hecho y nos vemos en el próximo video. Si quieres aprender más sobre trading, suscríbete a nuestras redes sociales que están aquí abajo. Suscríbete de manera gratuita a nuestro curso introductorio que está en la descripción, el link, y mira nuestros demás videos. ¡Gracias!